Y bueno, dice el Excelsior, habla sobre Guadalupe Tadei, hace un perfil, dice, será la primera consejera presidenta en la historia del INE, fungió como presidenta del Instituto Electoral Sonora, actualmente es comisionada del Instituto de Transparencia en dicha entidad, sin embargo fue señalada como carente de autonomía en el voto particular de Maite Azuela, el voto que emitió en el seno del Comité Técnico Evaluador, organismo que realizó el proceso de selección y evaluación de los perfiles de los aspirantes del INE. Tadei Zavala es prima y tía de funcionarios morenistas en Sonora, estado gobernado por Alfonso Durazo, quien antes fue senador por dicho partido, esto lo dijo desde el viernes Maite Azuela, cuando se dieron a conocer la lista de los 20 finalistas, el lunes estuvo aquí con nosotros y dijo que no veía idoneidad en ella hizo una lista de seis personas, entre otras Guadalupe Tadei y finalmente Guadalupe Tadei es o será ya formalmente en algunas horas, en algunos días la presidenta del INE, habíamos quedado de pues hacer una revisión de los nuevos consejeros y aquí estamos, habíamos quedado de hacerlo el viernes y aquí estamos Maite Azuela con Guadalupe Tadei como nueva presidenta del INE, buen día Maite Azuela. Muy buen día Ciro, me da gusto saludarte a ti y al auditorio. Guadalupe Tadei, presidenta del INE, tú dijiste es un perfil muy cercano a Morena, yo no la veo como un personaje idóneo para estar en el INE. Sí Ciro, mira, primero quisiera, no te puedo negar que cuando leí cómo quedaron las sustituciones de estas cuatro consejerías del INE, pues me surgió una sonrisa, ¿te acuerdas que habíamos platicado que había la posibilidad de que dos de estas consejerías fueran perfiles no vinculados con ninguna fuerza política y que había poca probabilidad de que dos de ellas pues no quedaran muy cercanas a Morena, entre ellas la Quinteta de Oro. Este es el caso y este es el caso de Guadalupe Tadei, como bien lo señalas, que fue consejera presidenta del Instituto Electoral de Sonora y que bueno, pues del 22 a la fecha ha sido comisionada presidenta justamente de este Instituto Sonorense. Es decir, hay algo que resaltar aquí. La no idoneidad que yo señalé y lo reiteré en todas las entrevistas y en mi voto particular está vinculada a que ellas mismas, si recuerdo su entrevista incluso, pues aceptaban que tenían familiares muy cercanos o que militaban o que eran funcionarios públicos del gobierno de Morena. Ese es el caso de quien será la presidenta Guadalupe Tadei Zavala. Y bueno, de lo que recuerdo, y aquí tengo mis notas en su entrevista, dijo que el Instituto Nacional Electoral tenía la posibilidad de escuchar a los organismos locales electorales. Creo que si algo puede aportar este perfil es justamente su trayectoria como consejera en un instituto local y que de alguna manera eso obliga a que se incorporen políticas y estrategias que no sean tan centralizadas para el INE. El resto de los perfiles, pues uno de ellos también yo no lo enlisté, pero he leído en la prensa Jorge Montaño Aventura, que actualmente se desempeña como fiscal especializado en delitos electorales en Tabasco y que fue magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, también consejero del Instituto Electoral en su estado, pues también lo vinculan en la prensa a Morena. Y en su entrevista lo que él recalcó es que debe de buscarse un mecanismo para que haya verdadera paridad. O sea, está como alerta de los temas de género para evitar abusos y la simulación, ojo, de los partidos en este tema. Entonces, pues mira, primero yo quisiera dejar en claro que, y te lo decía el lunes, de lo deseable, lo posible. Y te puedo decir que me parece uno de los mejores escenarios esta conformación, porque... ¿Estos cuatro nuevos consejeros? Estos cuatro nuevos consejeros independientemente de la... A ver, otra vez, ¿te parece...? Me parece de lo deseable. De lo deseable. O sea, o más bien de lo posible, ¿no? Dentro de lo que había. Sí. Y de cómo se conformaron las quintetas, me parece que el escenario fue un buen escenario, porque pudieron haber quedado cuatro consejeros cercanos a Morena Ciro. Dos de ellos, claramente, yo no los incorporé a esta lista de idoneidad, y no solo eso. Te lo puedo decir abiertamente, de los que mayor puntaje obtuvieron, tanto en la etapa de examen como de idoneidad, me parecían perfiles que en su entrevista revelaron, pues un alto profesionalismo, y son justamente Arturo Castillo Losa, y quien se incorporó, ahora sí, quien estaba incorporada a la otra quinteta de mujeres, que no era la quinteta de oro, Itabel López Vences. Entonces, decíamos, y te lo dije el lunes, oye, pues mira, la presidencia la tiene Morena. Eso va a ser muy difícil que nos suceda, porque en la quinteta, la mayoría de los aspirantes que se incorporaron para que alguna mujer saliera presidenta, pues la mayoría de los perfiles estaba integrado por personas cercanas al partido. Igual una de las quintetas de hombres, pero las otras dos tenían posibilidades de ser perfiles, pues yo dos y te diría con mayor idoneidad por su cercanía con la ciudadanía y su distancia con los partidos, y este es el caso, entonces también me gustaría que viéramos esa parte. Bueno, bueno, entonces me sorprende un poco tu comentario. ¿Te sorprende? No, que no te sorprenda, porque creo que sí, pues la presidencia era de Morena, no había de otras, hijo, lo platicamos tú y el lunes, había cuatro quintetas, y una quinteta por la gran cantidad de aspirantes, yo identifiqué seis aspirantes, pero por lo visto había más aspirantes, y te lo dije también, con el corto tiempo que tuve seguramente habría más. de esas cuatro, dos las tiene Morena, porque así se conformaron las quintetas. Fíjate, se pudieron haber conformado de otra manera, y te decía yo, tuve la duda de, después de haber hecho un voto particular, continuar a la siguiente etapa de cómo se acomodan esa lista de 20, y cuando nos quedamos a trabajar en esa lista de 20, se evaluaba el escenario, a ver, y si es por insaculación, ¿qué pasaría? Y si es por negociación, ¿qué pasaría? El acuerdo del comité fue, pues miren, sea el escenario que sea, tenemos que ver, y se los dije así, tenemos que pensar en el INE, no en las quintetas, ¿cómo conformamos un INE, que no lleve cuatro consejeros de Morena? La única posibilidad de hacer eso, es que no repartas a aspirantes de Morena, en todas las quintetas, sino que las separes de tal manera, que si es por insaculación salgan, y si es por acuerdo, también sea mucho más fácil, tener de dónde echar mano, para que dos de las cuatro, no resulten así, y así resultó, Ciro. Bueno, entonces, entre lo que había, no estuvo mal. De lo posible, no estuvo mal, hay que estar muy pendientes, de cómo se desempeñan estos consejeros, definitivamente, pues la presidencia del INE, está en manos de alguien cercano a Morena, eso no hay manera de negarlo, saberlo, hay que saberlo, hay que estar atentos. Vamos a verlo, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver también yo creo. Lo mismo se dijo de Victoria Rodríguez, la presidenta del Banco, la gobernadora del Banco de México, y mira, entonces vamos a ver. Yo creo que es el momento de darles el beneficio de la duda, primero. Segundo, de sentir tranquilidad y satisfacción de que se pudieron incorporar perfiles con experiencia electoral, una, dos perfiles con mostrada imparcialidad, tampoco sabemos, como te decía yo, Ciro, no podemos meter las manos al fuego por nadie, pero yo sí creo y amanecí sorprendida y quizás se lo debemos al proceso de insaculación, no lo sé, porque en las quintetas donde había perfiles muy independientes, también había un par de perfiles cercanos a Morena, uno de ellos sí estaba en mi lista y no fue, o sea, no salió insaculado, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, gracias Maite, Maite Azuela, integrante del Comité Técnico de Evaluación. Gracias a ti, Ciro, y bueno, pues creo que el proceso ha concluido y ahora, pues le toca al escrutinio público, ¿no? Enfocarnos en el trabajo de las once consejerías. Y ese escrutinio público en el caso de Guadalupe Tadei va a durar nueve años, nueve años. Nueve años. Y viene pues este proceso electoral donde hay que estar muy vigilantes. Gracias, gracias Maite Azuela.